El Valle del Cauca es pionero en generación de energía. Varios aspectos favorecen la producción limpia y el ahorro en el departamento. Así lo dio a conocer en su visita a Tuluá, la ministra del Ramo. Hoy en el Valle del Cauca hemos tenido una muy buena visita alrededor de una ciudad que está trabajando por la energía. Empezamos con las auditorías energéticas con el señor alcalde, en donde hay siete instituciones públicas comprometidas a disminuir su consumo de energía, que les puede significar entre 30 y el 50%. Entonces, en lo público, un interés muy grande en trabajar en los temas de energía. Después estuvimos en el Centro de Innovación de Celsia, en donde vemos cómo una compañía que tiene muchísima relevancia en el Valle del Cauca está trabajando por los temas de innovación, tanto en generación como en distribución de energía. Y tercero, cerramos acá en Tuluá, en donde vemos un emprendimiento que cumple 20 años, que empezó como un negocio, que eso es lo que más hay que resaltar, empezó como un negocio muchísimo más pequeño, hoy ya vende a nivel nacional, y está por primera vez en Colombia a moda, y su próximo paso será exportar. Y todos estos fenómenos alrededor de la energía, lo que demuestra es que todos estos incentivos que nosotros estamos trabajando desde el gobierno, de tener energía sostenible, de tener energía limpia y energía eficiente, va a cada vez ser algo más común en todos los colombianos. Creo que si hay algo que hay que resaltar de este entorno en Tuluá, en un negocio que ha crecido, es que esta energía, y lo que está haciendo este gobierno es poner las energías solares y las nuevas energías al alcance de todos los colombianos. A nivel nacional hay una positiva proyección en materia energética solar. Tenemos una proyección muy ambiciosa, porque cuando nosotros llegamos se producían cerca de 50 megavatios, eso es lo que necesita una ciudad como Armenia, más o menos, para poder abastecer su energía. Y ahora nuestra meta es que en el 2022 haya 1.500 megavatios, o sea lo que necesitan Cali y Medellín juntas, para poder abastecerse de energía. Y esto lo vamos a hacer a través de granjas solares y a través de granjas eólicas o molinos de viento, que nos van a traer todas esas nuevas energías. La ministra hizo mención de la subasta de energía renovable y la posición del gobierno nacional al respecto. La subasta de energía renovable, primero, en febrero ya tuvimos una adjudicación de 1.398 megavatios en la subasta de cargo por confiabilidad. Adicional a esa, en el mes de octubre, vamos a hacer una subasta en donde se van a vender energía de largo plazo para todo el mercado colombiano, porque en el Plan Nacional de Desarrollo, todos los que consumimos energía a través de quienes nos comercializan, estamos obligados a que el 10% de nuestras energías vengan de estas fuentes renovables, porque creemos en la importancia de la sostenibilidad. La generación de energía limpia es, pues, el principal proyecto de este ministerio. En términos generales, yo creo que en términos energéticos hay una gran oportunidad. Los niveles de radiación solar son muy altos y eso va a significar que haya mucho desarrollo de estas nuevas energías y es una muy buena noticia para el Valle del Cauca que se estén dando estos emprendimientos, así como la granja solar de Yumbo y otros que ya se ven en el horizonte. En Colombia, todo el modelo de generación es un modelo de empresa privada. Hay algunas empresas que tienen capital público, pero en general es el sector privado el que hace los esquemas de generación. Nosotros vemos a las empresas con muchísimo entusiasmo, con muchas ganas de entrar a hacer parques generadores muy grandes y a otras generando unos modelos de desarrollo como estos negocios en donde vienen, instalan unos paneles solares, venden la energía y el negocio adicional a eso. Libera capital y tiene unos ahorros significativos en su factura. Entonces, estamos muy optimistas frente a la oportunidad que hay para todos, para el consumidor, para las empresas y para en general todos los que participamos en el sector eléctrico. Así, impulsando el ahorro a nivel macro y la generación de energía limpia, se espera que el Valle del Cauca continúe entregando indicadores positivos de producción energética.